El día de hoy vamos a dar la información acerca del informe que entregó el Contralor Colobado Rusiani en lo que se refiere al ejercicio fiscal del 2008. Y digo lo importante de este informe, o la importancia de este informe, porque cuando se entregó estaba por ahí casi pegada al problema de la ley de educación. Siento que a este informe no le dieron la importancia que hay que darle en función de lo que aquí hemos encontrado en la parte de desorden administrativo, en la parte de grandes irregularidades en los diferentes ministerios, institutos autónomos, dependencias, y en todo lo que es un gran desorden administrativo del 2008. Yo estoy hablando del 2008 porque es lo que entrega el Contralor. Imagínense ustedes lo que será hacia atrás y lo que ha sido la gestión de gobierno de estos últimos señores que salieron de la gobernación y de las alcaldías. Es importante resaltar que este informe tiene mucho que ver con todo lo que es Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, con lo que tiene que ver Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal, con lo que tiene que ver Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Ministerio del Poder Popular para la Industria Básica, tiene mucho que ver también con la Fundación Televisora Asamblea Nacional, ANTB, tiene que ver con la evaluación realizada a la Compañía Nacional de Televisión, BTV, Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierra, y todo lo que son institutos autónomos y el resto de los ministerios, pero hicimos algunos casos especiales, porque lo único que aquí fija posición Primera Justicia es que le hace un llamado a la Asamblea Nacional, a los diputados de la Asamblea Nacional, para que empiecen a discutir públicamente en la Asamblea y en la Comisión de Contraloría acerca de este informe que les entregó el Contralor General de la República. Y decimos lo importante porque esto no se ha discutido y estamos casi seguros que se va a querer pasar por debajo de la mesa. Pero esto es sumamente grave lo que dice el Contralor, no lo decimos nosotros, lo dice el Contralor General de la República. Casos como cuáles, por ejemplo, en la Fundación Televisora de la Asamblea Nacional, ANTB, se encontró con carencia de instrumentos normativos que regulen las actividades que deben ir incluidas en la programación anual. Existe una deficiencia en la aplicación de los procedimientos de selección de contratistas y que implica la utilización casi exclusiva del procedimiento excepcional a adjudicaciones directas. En lo que se refiere a la evaluación realizada a la Compañía Venezolana de Televisión por la parte de pagos, rendición y registro de las transacciones por anticipo, se determinó que los instrumentos normativos que regulan tales actividades no están revestidos de legalidad necesaria. Por cuanto carecen de la aprobación de la instancia correspondiente, además, a los recursos asignados no se les dio un uso racional, así como el debido resguardo, y no se ejerció una efectiva vigilancia para garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables. Fíjense ustedes el caso de Venezolana de Televisión. Tienes el caso, por lo menos en lo que es la parte de áreas de industria y comercio. Se hizo una evaluación realizada al Complejo Agroindustrial de la Soculeira Ezequiel-Samaura. Se acuerdan que muchos, muy nombrados. Se contrataron desviaciones de carácter presupuestario. Por cuanto a los traslados y las modificaciones presupuestarias correspondientes a los años 2005, 2006 y 2007, no cumplieron con los requisitos mínimos. Asimismo, la ejecución de presupuestos de gasto no reflejó la etapa de precompromiso. Compromiso causado y pago como mecanismo para afectar a la disponibilidad de los créditos presupuestarios. Este es el caso del Complejo Agroindustrial de la Soculeira Ezequiel-Samaura. En la parte de lo que llaman educación globalmente, pero una que sacamos en especial fue la Misión Riva. La evaluación hecha a la Fundación, a lo que se refiere al proyecto Misión Riva, durante el año 2007, se evidencia que el Consejo Directivo no ha dictado el reglamento ni ha aprobado los manuales de enorme procedimiento. Ustedes pueden darse cuenta que casi en todo se habla de que no existe un manual que rija este tipo de instituciones e institutos. Es el desorden administrativo que puede existir en todos estos institutos, en todos estos ministerios que se crearon a la carrera y en los que existen y que tienen años. No se tramitó ante la autoridad competente el ajuste de los ingresos corrientes aprobados por 648,69 millones bolívares fuertes. En el presupuesto del año 2007, para el proyecto citado, los cuales se redujeron a 260 millones bolívares fuertes, tampoco se procedió a realizar el ajuste de las metas programadas, a las cuales se habían proyectado para 750 mil alumnos. Esta es una parte del desorden de lo que es la Misión Riva en la parte de educación. Cuando nos vamos, por ejemplo, al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y la Tierra, la Oficina de Autoría Intena del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y la Tierra dio parcial cumplimiento a lo establecido en las normas para la formación de rendición y examen para la Contraloría General de la República, toda vez que no efectuó la comprobación de la sinceridad del gasto, del gasto, por cuanto el examen fue realizado en la sede, en la Oficina de Control Fiscal, o sea, en la misma sede, y esto había que haberlo hecho era, por ejemplo, en las unidades administradoras del Estado de Amazonas, Barinas, de Tamacuro, Farcón. O sea, esto es parte de un ejemplo del Ministerio del Poder Popular de la Agricultura y Tierra. Cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, a preguntarle este informe que lo hizo el mismo Contralor, dice él, en el Poder Público Estadal y Municipal, todo lo que él evaluó, terminó diciendo, los resultados de las actuaciones arrojan falles y debilidades recurrentes que se originan por la inadecuada planificación de las actividades presupuestarias, administrativas y financieras, ausencia de manuales de normas y procedimientos que regulen las operaciones, debilidades de control y supervisión en los procedimientos administrativos medulares que se ejecutan, falla en la aplicación del principio de legalidad previsto constitucionalmente, situaciones que conllevaron a la contención de obras, adquisiciones de bienes y prestación de servicios sin aplicar de servicios, sin aplicar la ley de licitación, conformación de pagos por obras no ejecutadas, oígase bien, conformación y pagos por obras no ejecutadas y sin estar debidamente soportados con los comprobantes. Esto sucedió en las alcaldías, en todo lo que es el Poder Público Estadal y Municipal, esto lo dice el Contralor General de la República. Imagínense ustedes cómo estarán estas alcaldías, cómo estarán estas gobernaciones de acuerdo a este informe que entrega el Ciudadano Contralor General de la República.